Con Pitrenos ha salido una filtración, son las 2 de la mañana y ha salido mucha información del nuevo DLC Y chicos, mañana me voy de viaje, así que es el último momento que puedo hacer este vídeo, así que vamos a darle caña Hermanos, acaba de salir esta filtración que estáis viendo justo ahora mismo en pantalla del día 20 de septiembre Es decir, de hace más de 2 meses y acierta en prácticamente todo lo que ya ha ido filtrando nuestro amigo Riddler Q Siento mucho tener que hacer este vídeo en ASMR, pero es lo que hay Aquí tenéis la filtración, pero obviamente yo os la he traído traducida y que se lea medianamente bien Porque es que está súper pequeñita, es que es muy grande Para que le deis un poquito de credibilidad, nuestro amigo Light ya ha hablado sobre ella Ha dicho que son leaks bastante tochos y que posiblemente sea todo verdad Y Central Leaks también lo ha tuiteado, lo cual le da, no sé, bastante credibilidad chicos Y aquí tenéis la información un poquito más resumida y para que la veáis estupendamente De hecho la puedo hacer incluso un poquito más grande Atención a toda esta información chicos Para empezar, la fecha de lanzamiento como estáis viendo, 14 de diciembre 13 para algunos países, ya se sabe, ya es oficial, esto es totalmente cierto Esto es del 20 de septiembre, del 20 de septiembre, tengámoslo en cuenta Terápagos, tipo normal, roca Ya dijo Riddler Q que este Pokémon en su forma normal, su forma base no vale para nada Y normal roca con por 4 a lucha es un typing malísimo, lo cual tiene sentido Terápagos en su forma terastal, dragón, roca Eso ya cambia todo por completo, el tipo dragón le da mucha más entereza a este typing Aunque tampoco es el mejor typing del mundo y me sorprende Pero atención, Terápagos, Tera, Última, Última Tera Es del tipo Última Type, es el tipo nuevo que ya es oficial obviamente Que está en los trailers, que se supone que son como todos los tipos o ningún tipo Una cosa extraña que ahora veremos Cuando es enviado a la batalla, el pequeño, es decir, el Terápagos chiquito Se transforma en su forma de estado terastalizado, es decir, el Terápagos ya con forma de tortuga grande Sin embargo, todavía puede terastalizarse aún más como Ultra Necrozma usando el Ultra Boost y el Movimiento Z Esta forma, la primera forma, la forma del estado terastalizado Es aquella que no puede bloquear el Whithing Lo que nos dijo Riddler que Whithing no podía bloquear Es esta transformación automática que tiene Terápagos Y luego, tiene Tera bloqueado exactamente igual que Oggerpon Es decir, tiene que ser Dragón Roca Y es el único Pokémon entera que tiene tipo doble, chicos Hasta que se convierte al Tera Última Type Este es el Tera de último tipo Chicos, todo cuadra a la perfección con las filtraciones de Riddler Q Es decir, se Teracristaliza o se convierte al estado Terastalizado automáticamente Que es Dragón Roca y es como un Teracristal Dragón Roca, Tera doble tipo Pero lo puedes hacer Tera una siguiente vez Y se convertiría al tipo último Al tipo último Tera, como queramos llamarlo, ¿vale? Que no tiene un nombre oficial todavía Esto es una locura Todos los Pokémon pueden Terastalizarse En esta Última Tera Y algunos cambian de forma Igual que Terápagos O sea que en esta Última Tera va a haber Las Teraformas que nos dijo Riddler Q Última Tera funciona como si no tuviera tipo Exactamente igual que Paumi Cuando hace el movimiento Double Shock Que no sé cómo se dice en castellano Que en este momento ya sabéis que pierde el tipo eléctrico Se queda solo con el tipo lucha Pues exactamente igual Esto fue una pista según esta persona Ya que este Pokémon obtiene una forma especial Que tendrá Nemona Que es Mencía en castellano Y puede usar una Bueno, que usará una forma La forma de Paumod especial Que habrá en el segundo DLC La usará Mencía en el DLC Esto tiene todo el sentido del mundo Porque Riddler ya nos dijo Que Mencía estaría en el segundo DLC Y tendrá parte de historia Brutal Si esto es cierto Brutal, chicos Luego Última Tera te hace perder Todas tus debilidades Porque ya no eres de ningún tipo Pero tampoco es súper efectivo Con el Tera Blast de Última Tera Sino que será neutro a todos los tipos Supongo Entiendo Lo cual también es bastante interesante Así que No sé Curioso cuanto menos No tiene pinta Que si esto es cierto No tiene pinta Que vaya a estar roto Este movimiento Atención Nuevos Pokémon Dokutaro Fantasma Veneno Podría ser perfectamente A mí me cuadraría Así que Nos lo apuntamos Hidraplin Hidraplin Que ya vimos una filtración Por ahí Que lo llamaban así Tal cual Hidraplin Planta Dragón Iron Hoops O Pezuñas de Hierro Psíquico Roca Que este es obviamente El Terrakion ¿Vale? Royal Beast Bestia Real Fuego Dragón Que este obviamente Es el Lo diré El Entei ¿Vale? Y el Pokémon mítico Que no está en el DLC Que es el que está bloqueado Tipo Hielo Veneno Con forma De serpiente Confirmado Bueno confirmado Por esta filtración Que ese más uno Que nos decía Riddler Que yo creo que por eso Decía más uno Porque no está en el DLC Lo meterán con un evento Lo meterán con una Tera incursión No se sabe Es el Pokémon mítico Lo único que no cuadra de aquí Con lo que dijo Riddler Es que Riddler dijo Que el El typing Del Pokémon mítico Ya se sabe Y Hielo Veneno Hasta el momento Que yo sepa No se ha dicho nada Sobre este typing A no ser que Él lo haya filtrado Y no se haya No se haya Deducido A partir de Esa información Pero bueno Es lo único Que no cuadra Con todo lo que ha dicho Riddler Lo cual Ya siendo Del 20 de septiembre Le da mucha credibilidad A todo lo que está diciendo ¿Vale? Y más cositas chicos La historia Esto es Espectacular Hay muchos spoilers De la historia Aquí los tenéis chicos Fijaos Historia No muy loca Interesante Solo tienes que salvar Algunas personas Poseídas por Dokutaro En una misión secundaria Ni siquiera principal Pero todos se salvan al final Excepto Cash Que Cash Lucharás con él Al final De la Bueno Del alto mando Es cuando derrotas Al alto mando Te enfrentas a él Como campeón De la academia Arándano Ok Todo tiene sentido Hasta el momento No hay puntos de batalla Obtienes puntos de liga Por derrotar A la liga Pokémon Una y otra vez Y en el DLC Hay una nueva zona De batalla Donde luchas Contra entrenadores Al azar Que están bloqueados A nivel 50 Esto no lo veis Pero bueno A nivel 50 Cash puede aparecer aquí En algún momento Y no aparecerá poseído Es decir Aparecerá en plan Chill Ok Para las batallas online Puedes pagar Puntos de liga Para minimizar Los IVs De los Pokémon Es lo que os dije En el último vídeo Chicos Os dije que seguro Que esta función De Pokéhex Sería para reducir IVs al mínimo Y aquí Lo tenemos Hacerte Si esto es cierto Hacerte de lleno Chicos Y esto es espectacular La Academia Aranda No está en Teselia Que ya lo sabemos Pero no puedes explorar El resto de Teselia Obviamente Su ubicación está en Teselia Pero no se explica por qué Simplemente hay que aceptar Que está ahí El único cameo De un Nova Es Dryden Que aparece en una cabaña Pero una vez Hayas vencido a su nieto En el DLC ¿Vale? Es decir Vencemos a su nieto Y aparece Dryden En una cabaña Que nos da Un Duraludón Y podemos convertirlo En Archaludón Esto me mola Mucho Mucho Si es cierto Me parece un cameo Brutal Chicos Que aparezca por ahí Es espectacular Ojo Terápagos Chicos Al principio No se le puede atrapar Lo cual cuadra Con lo que dijo Riedler Que no se podía atrapar El jugador Intende atraparlo Con Master Ball Pero falla Algo que dijo Riedler Primero Debes ganarte Su respeto Y liberarlo En otro reino La historia principal Está en la Academia Arandaro Pero debes explorar Parte del Lago de Cristal En la Máscola Turquesa Y luego ir al Área Cero En Paldea Para liberar Aterápagos Allí Chicos Todo cuadra A la perfección Bryar Que es la chica esta De los ojos No se como se dice en castellano De los ojos así un poco Tenebrosos No tiene un papel muy importante Como dijo Riedler Que dijo que Estaríamos como un poco Decepcionados Con este personaje Principalmente Conoces personas en el camino Que te dan pistas Y tratan de salvar A este Pokémon mágico Que les está dando A todos Visiones De un pasado O futuro Aterrador Obviamente habla de Terápagos Vale Esto es curiosísimo Que parece ser que Terápagos Provoca visiones En la gente Increíble Terápagos Creó el Área Cero Y las Hierbas Místicas Hace 2000 años Y las terraformó En el Área Cero Que conocemos ahora Terápagos Tiene la capacidad De evolucionar Pokémon A voluntad Pero cuando no se controla Provoca mutaciones Como los Pokémon Paradoja Esto podría cuadrar Perfectamente Con eso que dice El libro Escarlata De que los Pokémon Paradox Ya existían Antes de la máquina Del tiempo Que no son Pokémon Que vienen del futuro O del pasado Sino que son Mutaciones De Terápagos Ojo Esto es lo que menos Me cuadra a mí En general De toda la filtración Pero me parece Que tiene bastante sentido Con lo que cuadra Del juego No sé Podría cuadrar Algunos Pokémon Que vagaban por el Área Cero Fueron transmutados En Pokémon Paradoja Y devastaron El Área Cero Donde los Terápagos Descansaban en el centro Alimentando con más energía A esos Pokémon Paradoja Con el antiguo suministro De hierbas místicas Ok El ciclizar de Heath Fue el primero En transmutarse En Coraidon O Miraidon Según el juego Y es en el que viaja El jugador O sea que nosotros viajamos En el ciclizar De Heath Que fue transformado Por Terápagos En Coraidon O Miraidon Esto es Espectacular Chicos Si todo esto es cierto Es Una historia Brutal Unas filtraciones Brutales No sé qué opináis Chicos Todo lo que opinéis Si os gusta Si no os gusta Si creéis que es verdad Si creéis que es falso Dejádmelo en los comentarios Porque me parece Espectacular Y siento este vídeo En ASMR Pero es lo que hay No puedo gritar más Porque está Todo el mundo durmiendo Y hasta aquí el vídeo Chicos Me voy de vacaciones Así que este va a ser El último Hasta el siguiente Tetraloque Y después pues ya Vuelvo y volvemos Con la actividad A tope Y sin más Reventa el botón de like Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao